En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Zona Motor Televisión? En el programa de esta semana podrán conocer las últimas novedades del mercado y las noticias más relevantes del sector del automóvil. No se vayan, porque arrancan los 45 minutos más interesantes del mundo del motor. Esta semana en Zona Motor centramos nuestro interés en la nueva generación de Smart, que destaca por sus sistemas de propulsión eléctrica por batería que no generan emisiones, junto con un diseño avanzado y la interconexión inteligente. Veremos la versión híbrida enchufable del X1. Combina agilidad con un consumo de combustible y emisiones ejemplares. Su eficiente motor eléctrico y la tecnología de celdas de batería de última generación le permiten recorrer hasta 57 kilómetros sin emisiones. Nissan nos presenta un vehículo radical, gracias al liderazgo en vehículos eléctricos y su experiencia en los deportes de motor, que se han unido a la perfección en el Nissan Leaf Nismo RC, una muestra rompedora de la potencia, innovación y emoción. Y en Zona Rally, Hyundai Motorsport ha conseguido su primera victoria en el Campeonato del Mundo de Rallys 2020, Ciarri Neville se llevó el gato al agua con una actuación dominante en el último día del Rally de Monte Carlo. Como siempre, todo esto y mucho más, hoy aquí, en Zona Motor Televisión. ¡No te lo puedes perder! ¡No te lo puedes perder! Valencia ha sido el lugar elegido por Smart para presentar su renovada gama de modelos eléctricos. De hecho, este tipo de vehículos es el único que comercializará la marca alemana, ya que ha decidido apostar de lleno por esta tecnología y abandonar los motores de combustión. Si miramos al pasado de esta peculiar marca, encontramos una clara convicción por la propulsión eléctrica en sus orígenes. Desde el año 2007, toda la gama cuenta con versiones 100% eléctricas, por lo que este abandono definitivo de la combustión no es sino un paso planeado desde hace tiempo. En lo que a la gama actual se refiere, nos encontramos con los tres modelos ya conocidos, el Smart 4-2, el Smart 4-4 Cabrio y el Smart 4-4, que ahora adquieren el apellido EQ por su condición eléctrica. Los tres coches se ensamblan en Francia y comparten muchos elementos, especialmente en el caso del 4-4 con el Renault Twingo. Los tres modelos compartirán un mismo esquema mecánico compuesto por un motor de 61 kW y 160 N de par, que permite aceleraciones de 0 a 60 km hora en 4,8 segundos, una cifra muy positiva para desplazarse con agilidad en entornos urbanos. También será común la batería de 17,6 kWh, que promete una autonomía según el ciclo de homologación WLTP de 133 km. Puede parecer una cifra modesta, pero Smart asegura que el recorrido diario de sus clientes actuales no supera de media los 35 km, por lo que esta autonomía debería ser suficiente para trayectos urbanos durante varios días. Otra ventaja de una batería pequeña es sin duda el tiempo de carga, ya que si optamos por un punto de carga rápido de 22 kW, lo que requiere un cable de carga opcional, podremos obtener un nivel del 80% en menos de 40 minutos. Si optamos por una toma doméstica convencional, la espera se eleva hasta las 6 horas. En términos de diseño, los cambios son menores. Por primera vez, el Ford 2 y el Ford 4 cuentan con frontales distintos. En ambos modelos, ahora la calandra se pinta en el mismo color de la carrocería. Parece pasar a un segundo plano, ahora que no contamos con un motor térmico que refrigerar. Las ópticas traseras pueden contar opcionalmente con un nuevo diseño de 4 volúmenes compuestos por luces LED y el logotipo del capó se ha sustituido por el nombre de la marca como ya ocurría en modelos anteriores. De nuevo y como se espera en los modelos con cierto carácter premium, como los de la gama de Smart, contamos con una larga lista de pinturas, llantas y elementos decorativos que permiten dar personalidad al coche. La propia versión cabrio, con una capota de lona eléctrica, demuestra el toque de exclusividad que pretende alcanzar la marca. En el interior, todo se mantiene igual. Contamos con un reloj adicional para el nivel de carga y la demanda de energía o recuperación del sistema eléctrico, aunque este elemento ya estaba presente en anteriores versiones. El cambio más destacado dentro del habitáculo se encuentra en el sistema de infoentretenimiento, ya que mantiene la pantalla táctil pero actualiza su sistema operativo a partir del segundo cuatrimestre de 2020. La nueva opción contará con compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay. Debido a su carácter urbano, los nuevos modelos EQ de Smart cuentan con conectividad a través de una aplicación compatible con Apple Watch que permite al usuario encontrar parkings o activar la preclimatización del vehículo antes de empezar el viaje. Los precios de partida para los nuevos modelos de Smart son 24.450 euros para el Smart EQ 4-2, 27.465 euros para el Smart EW4-2 Cabrio y 25.150 euros para el Smart EQ 4-4. ¡Gracias! 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 Fiat es desde hace bastante tiempo el gran dominador del segmento A en Europa. La firma italiana es sinónimo de coches urbanos y es que prácticamente aglutina la mitad de ventas de vehículos de esta categoría a nivel europeo. Todo ello gracias a dos modelos estrella que son auténticos pilares centrales de su gama, el Fiat 500 y el Fiat Panda. Ambos vehículos son la referencia. La fusión del grupo PSA y Fiat Chrysler Automóviles se materializará en un periodo máximo de 15 meses. La unión de ambas compañías automovilísticas dará como resultado el cuarto mayor fabricante de vehículos a nivel mundial. Fiat no será ajena a esta fusión. Se avecinan importantes cambios para que la marca pueda reposicionarse dentro de un grupo en el que habrán cuatro firmas generalistas lidiando en un único mercado, el europeo. Teniendo en cuenta cuál es el campo donde Fiat se muestra más fuerte, no es descabellado pensar en que ratifique su apuesta por dicha categoría y, en definitiva, se consolide como lo que es una marca de coches urbanos. Una de las opciones que baraja el actual CEO del grupo PSA es hacer de Fiat una marca de coches urbanos. Su apuesta por el segmento A es indudable y más aún cuando a corto plazo introducirán en Europa la versión eléctrica del Fiat 500, un modelo llamado a desempeñar un papel muy relevante. Una estrategia más lógica para Fiat es, sin lugar a dudas, mantenerse en el segmento A pero regresar también al B con el ansiado sucesor del punto. Todo ello a pesar de que sería el cuarto utilitario en discordia y se posicionaría como una alternativa al Citroën C3, Opel Corsa y Peugeot 208. Tampoco debemos perder de vista los crossovers y monovolúmenes urbanos. El Fiat 500L es uno de los modelos más populares de su categoría. Durante el primer semestre de 2019, las ventas de coches urbanos representaron el 42% de las matriculaciones globales de Fiat. Si centramos el punto de mira en Europa, dicho porcentaje se sitúa por encima del 50%. Guste o no, Fiat es, a día de hoy, una marca de vehículos urbanos. El Fiat 500L es un proyecto que se convierte en el futuro de Fiat. Nos hemos puesto todos nuestros esfuerzos en el futuro de la creación del modelo que ha ya ha hecho una historia aquí en el CER. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestro nuevo León, como dije, el mejor León que hemos construido. El León para nosotros es el comienzo de nuestro futuro y todo lo que viene de ahora será inspirado por lo que viste y lo que escuchaste aquí. Creo que todos encontrarán el correcto motor que encaja su vida. Solo tres meses después de la llegada del Clio, Canarias acogió el lanzamiento de otro de los pesos pesados dentro de la estrategia de producto de Renault. Les hablamos de la nueva generación del Captur, un modelo que vio la luz por primera vez en 2013 y que hasta 2019 ha acumulado unas ventas totales en España de 110.000 unidades, convirtiéndose en el vehículo más vendido del segmento B-SUV de este periodo. El lugar escogido en esta ocasión para su presentación fue el Hotel Iberostar Grand Menzey, en Santa Cruz de Tenerife, con presencia, una vez más, de una numerosa delegación nacional encabezada por Jesús Presa, director de comunicación de Renault España, así como de representantes de todos los concesionarios y agentes de las islas. Este nuevo Captur tiene dos cosas que hereda de la anterior, un poco esa línea, entre comillas, exterior, pero sobre todo la parte de bitono interior. Y luego la segunda razón de compra también es evidentemente el diseño interior, entonces es un diseño que en este caso sí que es revolucionado con respecto al anterior. Precisamente en el archipiélago canario, modelos como el nuevo Captur encuentra uno de sus mercados principales donde el segmento B, y en concreto el B-SUV, sigue incrementando su cuota de representación, situándose 20 puntos porcentuales por encima del mercado peninsular. El cliente de Canarias demanda segmento E, demanda casi un 40% más de lo que está demandando en península, eso hace que tengamos que tener una buena presencia y la vamos a tener con el nuevo Captur. Otra de las ventajas de la segunda generación del SUV urbano francés es su renovada oferta de motores. En los tiempos que corren hay que tener una oferta muy versátil, entonces hay tres motorizaciones gasolina, 100, 130 y 155 caballos, también tenemos por otro lado una oferta diésel bastante rica, con un motor de 95 y de 115 caballos, y llegarán en breve una motorización GLP de gas licuado de petróleo sobre el motor 100, y la gran novedad dentro de unos meses, la posibilidad de tener un híbrido enchufable en la gama Renault, es decir, una gama muy completa. El Captur estará disponible en cuatro versiones, Life, Intense, Zen y Zen Plus, y desde 14.700 euros. Los dirigentes de la marca francesa apuntan que la variante que por equipamiento podría centrar gran parte de la demanda es la Intense, cuyo precio con motor TCE 100 será de 16.300 euros y con el TCE 130 de 17.300 euros. Gracias. Gracias. El nuevo Ford Puma es el último modelo de Ford en recibir una calificación de seguridad de cinco estrellas por el organismo independiente de pruebas de choque Euro NCAP. El crossover Puma de Inspiración Sub ha obtenido la calificación más alta posible bajo los protocolos de prueba más estrictos introducidos en 2018. Puma, incluida su versión Eco Boss Hybrid, es uno de los ocho modelos de turismos Ford que ofrece seguridad de cinco estrellas para todos sus pasajeros. Euro NCAP otorgó puntuaciones altas a Puma en la protección de ocupantes adultos y niños, con las máximas notas en las pruebas de colisiones laterales más severas contra barreras o postes. Puma es el quinto vehículo de Ford en obtener la calificación de seguridad más alta posible en 2019, junto con los modelos Focus, Mondeo, Kuga y Explorer Plug-in Hybrid, testados antes este mismo año. El nuevo Ford Puma presenta la avanzada tecnología de propulsión con ahorro de combustible Mile Hybrid de Ford, junto con la experiencia de conducción líder de su clase y diseño llamativo para clientes de crossovers compactos. Su rendimiento potente y la eficiencia de combustible optimizada se entregan utilizando la tecnología Eco Boss Hybrid de 48 voltios de Ford, que integra perfectamente la asistencia de su ingeniería eléctrica con un motor de gasolina Eco Boss de 1.0 litros y 3 cilindros de baja fricción, para entregar hasta 155 caballos. En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Volvo Cars ya ha abierto oficialmente en algunos mercados el sistema para pedidos del XC40 Recharge P8 AWD, su primer vehículo totalmente eléctrico basado en el SUV más vendido de la marca. Decenas de miles de clientes han mostrado un gran interés por el XC40 eléctrico y la compañía ha recibido varios miles de pedidos incluso antes del inicio oficial de las ventas. La producción y las primeras entregas a clientes del XC40 Recharge P8 están programadas para finales de este año 2020. La entrada inicial de pedidos es una prueba más de la fuerte demanda de vehículos Recharge de Volvo Cars, la denominación elegida por la firma para todos sus modelos eléctricos e híbridos enchufables. El objetivo de la empresa es que para 2025 el 50% de las ventas globales corresponda a vehículos totalmente eléctricos y el resto a híbridos. En 2019 Volvo Cars vendió casi 46.000 híbridos enchufables, un 23% más que en 2018 y más del doble que en 2017. Durante el cuarto trimestre de 2019 más del 20% de los vehículos vendidos por Volvo en Europa fueron híbridos enchufables. El XC40 Recharge P8 es el primero de una gama de vehículos Volvo totalmente eléctricos. Para la marca representa un verdadero hito. Es su primer vehículo eléctrico y también el primero que irá equipado con un sistema de infoentretenimiento absolutamente nuevo basado en el sistema operativo Android de Google. Como versión totalmente eléctrica, el exitoso SUV XC40, el primer Volvo galardonado con el prestigioso premio Coche del Año en Europa. El XC40 Recharge P8 está basado en la arquitectura modular compacta, CMA, una avanzada plataforma para vehículos desarrollada conjuntamente con Geely Group. El XC40 Recharge P8, con tracción a las cuatro ruedas, ofrece una autonomía de más de 400 kilómetros con una sola carga y una potencia de 408 caballos. La batería se carga al 80% de su capacidad en 40 minutos mediante un sistema de carga rápida. La berlina checa más refinada da un paso en materia de eficiencia. Llega al mercado la variante híbrida e enchufable del Skoda Superb, el IV, que permite una autonomía puramente eléctrica de hasta 55 kilómetros. La combinación de un motor de gasolina 1.4 TSI con un motor eléctrico ofrece una movilidad particularmente respetuosa con el medio ambiente, sin por ello comprometer el rendimiento del coche. El motor eléctrico de 85 kilovatios permite conducir el coche de forma puramente eléctrica y también completamente al motor 1.4 TSI de 156 caballos cuando es necesario, seleccionando el modo de conducción adecuado mediante un botón en la consola central. En modo Sport, los conductores tienen acceso a la máxima potencia de 218 caballos y un par motor de 400 Nm, en combinación con la caja de cambios DSG de 6 velocidades, que viene de serie. Esto desbloquea todo el potencial del vehículo para una conducción extremadamente dinámica. Adicionalmente, esta versión híbrida incorpora de serie la suspensión adaptativa DCC con sección de modos de conducción que permiten personalizar y dotar de dinamismo en función de las necesidades del conductor. En el modo E, el Super EV es alimentado exclusivamente por la batería, mientras que en el modo Hybrid, la electrónica regula la interacción entre el motor de gasolina y el motor eléctrico para garantizar la máxima eficiencia. El Skoda Super EV puede recargar o mantener el nivel de carga de la batería durante la conducción cuando se utiliza el motor de gasolina y la función de recuperación de energía de frenada. Esto permite a los conductores cubrir la última milla de un viaje más largo, en ciudad, por ejemplo, sin generar emisiones. De este modo, el Super EV puede recorrer 55 km sin emisiones de ningún tipo o unos impresionantes 850 kilómetros sin tener que parar a repostar, reduciendo al máximo el consumo. La batería tiene una capacidad de 37 amperios y 13 kilovatios de energía. El depósito de gasolina tiene una capacidad de 50 litros y las emisiones de CO2 del coche son inferiores a 40 gramos por kilómetro. En el interior, varias características distinguen al Super EV del resto de modelos de la gama. Viene de serie con una pantalla digital multifunción virtual Copic de 10,25 pulgadas. Todas las versiones PEV incorporan el sistema de navegación de serie Admunsen, con una pantalla de 8 pulgadas. Cuenta con una eSIM incorporada y está siempre online gracias al sistema Care Connect, con servicio de datos incluido. La berlina también equipa numerosos sistemas de asistencia. El Area View, que utiliza cuatro cámaras para que el conductor tenga una visión panorámica 360 grados en la pantalla central, hecho que facilita el estacionamiento o las maniobras en calles estrechas. El primer híbrido enchufable del fabricante ya está a la venta con un precio que arranca en 39.250 euros en el territorio nacional. BMW presenta la nueva variante híbrida enchufable del X1. Equipado con un motor de gasolina de tres cilindros y una unidad eléctrica, el SUV alemán produce 220 caballos y arroja una autonomía en modo cero emisiones de hasta 50 kilómetros. El sistema híbrido enchufable del nuevo BMW X1 XDrive 25e consta de un motor de gasolina de tres cilindros y 1.5 litros turbo, más un motor eléctrico específicamente desarrollado de la tecnología modular eDrive de BMW. El motor de gasolina tiene una potencia de 125 caballos y un par motor máximo de 220 newton metro. Este propulsor transfiere su potencia a las ruedas delanteras a través de una transmisión automática StateTronic de seis velocidades. Mientras que el motor eléctrico, con una potencia de 95 caballos y un par motor de 165 newton metro, transmite su fuerza a las ruedas traseras por medio de una transmisión de una sola velocidad. El resultado es una tracción total híbrida específica que dota al BMW X1 XDrive 25e de una respuesta tan contundente como ágil. La rápida entrega de potencia del motor eléctrico, que entrega su par máximo de forma instantánea desde parado, permite al conductor reaccionar con suma agilidad a las condiciones de conducción cambiantes. Además, la ubicación del motor eléctrico sobre el eje trasero contribuye a la equilibrada distribución de pesos del nuevo BMW X1 XDrive 25e. Esto, en conjunto con el sistema de interacción inteligente entre los dos motores, proporciona la máxima estabilidad y confort de conducción y una respuesta dinámica. Este valor es tan bueno porque este X1 XDrive 25e también equipa un sistema de baterías de iones de litio recargables con una capacidad energética de 9,7 kWh, que permite ofrecer una autonomía eléctrica de hasta 57 kilómetros WLTP, por lo que en España este vehículo tiene la etiqueta ambiental cero emisiones de la DGT. La batería de alta tensión puede cargarse al 100% en un enchufe doméstico en unas 5 horas, pero si se utiliza un cargador BMW i Wallbox, el tiempo de carga se reduce a menos de 3,6 horas. El conductor puede variar el funcionamiento del sistema de propulsión a través del botón eDrive de la consola central, con el modo Auto eDrive, Max eDrive y Safe Battery. Paralelamente a estos modos de funcionamiento híbridos o eléctricos, el X1 XDrive 25e sigue ofreciendo el clásico bastidor adaptativo con los modos Comfort, Sport y Eco Pro para variar las funciones de conducción y suspensión, además de controlar los sistemas de confort eléctricos. En cuanto a concepto, calidad y equipamiento, este X1 XDrive 25e es idéntico a cualquier otro X1, salvo a nivel de habitabilidad, pues el posicionamiento de la batería de alta tensión bajo los asientos traseros se traduce en una capacidad de transporte ligeramente reducida. Este modelo ofrece 450 litros de volumen del maletero, que puede ampliarse hasta 1.470 litros abatiendo los asientos traseros con una división estándar de 40-20-40. Nuevo GLC, carácter inconformista. Con la incorporación del nuevo Mercedes AMG GL53 4Matic Plus a la gama ofrecida en el mercado español, son ya 41 los modelos que cuentan con alguno de los sistemas de electrificación EQ. 32 modelos con sistema de hibridación suave EQ Boss, 8 híbridos enchufables con tecnología EQ Power y un modelo 100% eléctrico EQ. A partir de 2022, Mercedes-Benz contará en toda su gama electrificada con alguna de estas tres tecnologías que permiten a estos modelos disponer hoy de la etiqueta medioambiental de la DGT Eco, para los modelos con EQ Boss y Zero, para aquellos equipados con EQ Power o EQ 100% eléctricos. Según Mercedes-Benz, la movilidad eléctrica se convertirá en el core business para la compañía. Para ello, está haciendo fuertes inversiones que superan los 31 millones de euros en la electrificación del automóvil. Para el año 2022, toda la gama de productos de Mercedes-Benz Cars estará lista para ser electrificada. Esto significa que habrá diferentes alternativas disponibles en cada segmento, desde el sistema eléctrico de 48 voltios EQ Boss, los híbridos enchufables EQ Power y más de 10 vehículos totalmente eléctricos EQ, alimentados por baterías o pila de combustible. Mercedes-Benz cuenta en la actualidad con 32 modelos con distintivo Eco por la DGT. Estos modelos cuentan con un motor eléctrico que hace las veces de alternador y motor de arranque al mismo tiempo. Este elemento asiste al motor de combustión interna en las aceleraciones, proporcionándole potencia y par adicionales, función EQ Boss. De modo inverso, al frenar o en el régimen de retención, se recarga la batería con la energía liberada para reducir el consumo y la emisión de CO2. Este sistema permite realizar funciones híbridas como Silent Start, es decir, un arranque casi imperceptible del motor. Al aproximarse a un semáforo reduciendo hasta la parada o al planear, marcha por inercia, se puede desconectar por completo el motor. Mercedes-Benz también está desarrollando sistemáticamente sus híbridos enchufables bajo la tecnología EQ Power, aplicada sobre modelos gasolina y diésel y que permite recorrer al menos 50 kilómetros en modo eléctrico según NEDC. En la actualidad son 8 los modelos ofrecidos por Mercedes-Benz que cuentan con esta tecnología, entre los que destaca el C300DE disponible tanto en Berlina como State y que combina por primera vez en la clase C la técnica híbrida con un motor diésel de última generación. A finales de 2020, Mercedes-Benz contará con 20 vehículos híbridos enchufables en su gama, conformando una atractiva oferta desde modelos compactos hasta el clase S, pasando por los SUV. Entre ellos destacan los primeros miembros de la familia EQ Power de las clases A y la clase B que llegarán a principios de 2020 al mercado español. EQ Power Plus es el nombre de la tecnología híbrida de alto rendimiento que Mercedes AMG ya emplea de forma exitosa en la Fórmula 1 a día de hoy y que llegará a la carretera en 2020. La ofensiva de vehículos 100% eléctricos de Mercedes-Benz ha empezado este año con el lanzamiento del nuevo Mercedes-Benz EQC. El Mercedes de los eléctricos cuenta con todos los atributos de la marca, una autonomía de 445 kilómetros, un alto nivel de confort acústico y una excitante dinámica de conducción gracias a sus dos motores que entregan 408 caballos de potencia mediante la tracción integral 4MATIC totalmente variable. La marca contará con 10 modelos EQ totalmente eléctricos en 2022. La marca contará con 10 modelos Audi ha presentado la versión tope de gama de la familia Q. Nos referimos al impresionante RS Q8. Se trata de un potente SUV de gasolina que desarrolla nada menos que 600 caballos y un par de 800 N entre las 2200 y las 4500 revoluciones por minuto. A pesar de estas impresionantes credenciales, nos encontramos ante un ejemplar que sorprendentemente puede lucir la etiqueta ECO de la DGT, con las ventajas de circulación por zonas de restricción de tráfico que ello conlleva. Esto se debe porque su sistema de propulsión es Mile Hybrid, es decir, de hibridación ligera. El coche monta un sistema eléctrico de 48 voltios con un alternador que, en las deceleraciones y frenadas, recupera hasta 12 kW de potencia y la almacena en una batería de iones de litio. Si el conductor levanta el pie del acelerador a velocidades de entre 55 y 160 km hora, el sistema de gestión elige si recupera energía o avanza en modo de marcha por inercia hasta 40 segundos con el motor apagado. Asimismo, el sistema Star Stop funciona a velocidades de hasta 22 km hora. Con todo ello, el consumo se reduce hasta 0,8 litros cada 100 km. Para mejorar la eficiencia, el nuevo RS Q8 monta bajo el capó un motor V8 4.0 TFSI equipado con un sistema que, cuando circula con marchas largas a pocas revoluciones, desactiva automáticamente algunos cilindros, cortando el suministro de combustible y cerrando las válvulas de admisión y escape. Esto permite reducir el consumo de combustible y rebajar el nivel de contaminación. Las prestaciones de este SUV deportivo impresionan. Es capaz de acelerar de 0 a 100 km hora en apenas 3,8 segundos y puede alcanzar los 200 km hora desde parado en 13,7 segundos. La velocidad punta de 250 km hora está limitada electrónicamente, aunque en el paquete Dynamic puede llegar hasta los 305 km hora. La potencia del motor se transmite al sistema de tracción integral permanente 4 mediante una caja Tiptronic de 8 velocidades, que es de serie. También viene de fábrica la suspensión neumática adaptativa con control de amortiguación, que permite modificar la altura libre al suelo en 9 cm, lo que optimiza el comportamiento del coche tanto en recorridos asfaltados como en los off-road. La dirección a las cuatro ruedas, que forma parte del equipamiento de serie, permite que el eje trasero pueda girar hasta 5 grados en sentido opuesto al delantero cuando se circula a baja velocidad. A velocidad elevada, en cambio, gira en el mismo sentido que las ruedas delanteras hasta un máximo de 1,5 grados. El interior apenas cambia comparado con el resto de vehículos de la gama Q8. Detalles como el techo en alcántara o los asientos deportivos de cuero con función de masaje y ventilación son específicos para este coche. Asimismo, incorpora de serie el sistema de infotimen más avanzado. El MMI Navigation Plus integra el módulo de transferencia de datos de Audi Connect con LTE Advanced y punto de acceso Wi-Fi. El sistema de navegación toma nota de las rutas preferidas del conductor y aprende de ellas para, posteriormente, plantear posibles sugerencias. Los servicios online de Audi Connect añaden funciones predictivas al proceso de planificación de la ruta. Según informa la marca, el RS incluye hasta 30 sistemas de ayuda a la conducción, entre los que figuran el asistente de crucero adaptativo, el de eficiencia, el asistente de cruces, el de cambio de carril y las cámaras 360 grados. El todocamino deportivo llegará a los concesionarios españoles durante el primer cuatrimestre de 2020, por un precio que parte de 155.700 euros. ¡Gracias! 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 El Chevrolet Corvette Stingray convertible 2020 es un coche deportivo y la variante descapotable de la octava generación del mito americano. Se trata del primer Corvette descapotable de techo duro en la historia de la marca estadounidense, así como una clara alusión a la historia del modelo, que nació en 1953 como un convertible. El techo puede desplegarse y retraerse con el coche en movimiento hasta 50 km hora. La operación tarda 16 segundos y está asistida por seis motores eléctricos en vez de sistemas hidráulicos para más fiabilidad. A nivel estético, solo vamos a encontrar cambios con la variante cerrada en los pilares traseros y el capó, que pierde la gran ventana transparente sobre la mecánica y en su lugar cuenta con una pequeña luneta trasera vertical entre los contrafuertes laterales. Una vez abierto, nos encontramos con los dos contrafuertes a modo de arcos antihuelco, aunque la zona central y superior se quedan totalmente despejadas. El deportivo Cabrio equipa el mismo motor atmosférico V8 LT2 de 6.2 litros que el Stingray Coupé. Combinado con los escapes de alto rendimiento, entrega 495 caballos de potencia con un par motor de 637 Nm. Toda esta potencia se traslada al eje trasero a través de la primera transmisión automática de doble embrague y 8 velocidades de Corvette que sustituye a la caja de cambios Tremec del Stingray convencional. Los ingenieros modificaron el chasis del convertible, incluyendo resortes y amortiguadores reglados específicamente para proporcionar un rendimiento similar al Coupé. En cuanto al precio, se espera que esté en unos 7.500 dólares por encima de la versión Coupé, algo que lo sitúa en unos 67.495 dólares cuando llegue a los concesionarios estadounidenses durante el año 2020. ¡Suscríbete al canal! El liderazgo de Nissan en vehículos eléctricos y su experiencia en los deportes de motor se han unido a la perfección en el Nissan Leaf Nismo RC, una muestra rompedora de la potencia, innovación y emoción generada por los vehículos eléctricos de Nissan. La tracción total del Leaf Nismo RC aumenta la potencia máxima y la entrega de par a más del doble de su predecesor, basado en la primera generación de Leaf que llegó al mercado en 2011. Con una entrega instantánea de 322 caballos y un par de 640 Nm, el Leaf Nismo RC ofrece aceleración casi instantánea, llegando de 0 a 100 km hora en tan solo 3,4 segundos. La creación del más reciente Leaf Nismo RC no es solo al espectáculo en el circuito, sino que funciona como un campo de pruebas para la futura evolución tecnológica de los vehículos eléctricos Nissan. El nuevo Leaf Nismo RC nos muestra lo que se puede conseguir con un doble motor 100% eléctrico y tracción total, que pone de manifiesto la dedicación de Nissan a evolucionar y mejorar continuamente sus modelos eléctricos para el disfrute de los usuarios de todo el mundo. El Leaf Nismo RC toca tierra en Europa por primera vez en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. Este modelo de competición único comparte su tecnología avanzada con el actual Nissan Leaf, tanto en su versión de 40 kW como en el modelo Leaf E Plus de 62 caballos. Un dato que también ha querido destacar Marc Genet, piloto de Fórmula 1 y embajador de Nissan Iberia, al comparar la versión Nismo RC de competición con el Leaf E Plus. El Nissan Leaf es el vehículo eléctrico pionero y más popular en el mundo, que creó el segmento actual de los modelos de cero emisiones y que cuenta con más de 450.000 unidades vendidas a nivel global desde su lanzamiento en 2010. Por su parte, Marc Genet ha declarado que las prestaciones del Leaf Nismo RC son propias de un coche de competición del más alto nivel. El empuje generado por la entrega inmediata de par de los motores eléctricos combinado con la gestión inteligente de la tracción E-Fours y el bajo centro de gravedad hacen de él una máquina definitiva en la pista. No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.